El día comenzó muy temprano, con música y un poco de ejercicio, los colaboradores del poli se prepararon para lo que venía, una larga pero entretenida jornada de integración. La mañana estuvo llena de retos, las carreras de obstáculos, pruebas de conocimiento y los juegos se convirtieron en el mejor pretexto para conocerse unos a otros. Después de compartir un buen almuerzo vino la tarde de talentos, en el reñido de certamen hubo canto, baile, poesía, teatro y muchas cosas más. Al final algo quedó muy claro, en el poli, además de profesionales y trabajadores, también hay grandes artistas. Los ganadores del concurso se llevaron medallas, bonos OEXO, viajes y sobre todo buenos recuerdos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!